Estamos buscando de qué manera a esa inversión yo le saco más, a esa compra yo realmente le puedo tener beneficio todos los meses y así yo puedo entonces ir avanzando y algún día pues poder volver a mi país, volver a mi tierra, a mi pueblo, a mi barrio y poder retirarme con una entrada fija sin incertidumbre. Este mensaje va para todo aquello. Queremos comprar un apartamento con fines de renta. Estamos buscando la manera de cómo sacarle mejor utilidad financiera a esa compra que vamos a hacer. Estamos buscando la manera de cómo obtener mejores resultados económicos a través del instrumento de la renta, ya sea en el país donde estemos. Muchos de nosotros queremos comprar un apartamento en Panamá, en Dominicana, en Puerto Rico. Queremos comprar ese apartamento en nuestro pueblo. Lo que estamos buscando, de qué manera a esa inversión yo le saco más. Muy bien, entonces vamos a entender ahora qué era lo que pasaba antes. Antes íbamos a comprar un apartamento, pero como estábamos en Italia, como estábamos en Alemania, como estábamos en Estados Unidos, en New Jersey, en Canadá, teníamos un amigo, un familiar que con todo el amor del mundo nos decía, mira, vamos a comprar este apartamento. Mira, compra aquella oportunidad y él, ese amigo o ese familiar o nuestro papá o nuestro padre, por ayudarnos, nos daban el primer apartamento que veían, nos daban el que yo sentía que era el mejor, nos daban ese que quizás era como que el más barato o ese que yo lo veía muy novedoso. Sin embargo, cuando analizamos bien claramente cuál es el objetivo de la compra de ese apartamento, no es para nosotros vivir, no es en función a los gustos de nosotros o de ellos, es en función a hacer una operación, es en función a ponernos en renta. Entonces, de las cosas que antes hacían que la renta de ese apartamento no eran exitosas, yo voy a mencionar varias y así entendiendo lo que pasaba antes, pues podemos entender cómo lo vamos a hacer de la nueva forma. Entonces, comprábamos un apartamento que competía por precio, Calderón, ¿qué es eso? Sí, ese apartamento lo compramos de tres habitaciones, al final no nos damos cuenta que está dentro de un condominio donde hay 400 apartamentos más que son también de tres habitaciones. Y cuando lo poníamos en renta, esa persona que hubiera rentado o esa familia que hubiera rentado, se daba cuenta que mi apartamento tenía un precio, pero alrededor había 400 más disponibles, quizás con un precio más bajito. Y como estaba en el mismo condominio, estaba en el mismo proyecto, pues yo tenía que bajar la renta. Y mientras hubiera un apartamento disponible, igual que el mío, igual que el que yo compré, pues era muy difícil yo poder rentarlo más caro. Estábamos comprando por precio. Y eso es un elemento que antes hacía que nuestra renta se deplome. Gracias por ver el video.